Soy Duncan MacLeod. Nací hace 400 años en Escocia. Soy inmortal y no soy el único. Durante siglos hemos aguardado el momento del duelo final. Cuando se libere todo el poder al rodar una cabeza cortada por una espada, al final solo puede quedar uno. Los inmortales. Los inmortales. Los inmortales. No tengo rival. Noمكن sociedad. El ojo del espectador. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos, tenemos que preparar el paseo Gracias por ver el video No, seguro que lo has perdido sin darte cuenta Tiene que estar por aquí En alguna parte Gracias por ver el video Precioso, ¿verdad? No, nunca había visto nada parecido No, ya lo sé Todo esto lo organizó Iván el Terrible para una de sus amantes Hacía más de 300 años que no lo veía nadie ¿Cómo has entrado aquí? No lo sé, se abrió una puerta y... Es guapísima ¿Quién es? Francesca da Rimini Francesca da Rimini ¿No es el cuadro que robaron el año pasado en Italia? Efectivamente ¿Cómo lo has conseguido? Lo siento en el alma, Cintia Todas estas cosas no deberían ver las otros ojos que no sean los míos No te comprendo, Gabriel ¿Cómo podrías hacerlo? Todo lo que ves aquí Está relacionado completamente con la mujer más hermosa de la historia Es mi inspiración Es mi lugar secreto Mi lugar sagrado Lugar secreto Así que no querrás que le hable a nadie de ello Exactamente Buenas, monsieur Buen apetit Un momento ¿Qué es esto? Es lo que usted ha pedido, monsieur No, creo que se ha equivocado de mesa Yo pedí una ensalada de fruta No, monsieur, encargó esto No, no, se equivoca Pedí fruta Ya sabe, plátanos, naranjas, manzanas, esas cosas Monsieur, nosotros no servimos fruta Si quiere comer fruta, váyase a California Muy bien, muy bien Discúlpenme un momento, señor Esto es lo que pedí Está ahí ¿Lo ve? ¿Fruits? De mer Oui, voilà Oui, frut de mer Exactamente A mí me metí, monsieur Perdona ¿Qué es lo que te hace tanta gracia? Lo siento Será mejor que te diga que en francés Frut de mer Significa marisco Sí, pues tal vez en Francia Deberían llamarles por su nombre Además, ¿quién puede comerse estas cosas? Están buenas, pruébalas Pruébalas tú De acuerdo Déjame ver A ver qué tal está ¿Qué tal está? Bien ¿Qué estás haciendo? Solo quiero asegurarme de que todavía están vivas No me odiéis por esto Ricas, ¿eh? Deliciosas ¿Te apetece alguna más? Claro Pues adelante Gracias Me llamo Maya Hola, Maya Yo soy Richie Eres americano, ¿verdad? Sí, supongo Supongo que eso salta a la vista ¿Y tú eres de...? Llego tarde a una cita Encantado de conocerte, Richie Sí Tal vez en la próxima vida Venga, vamos, chicas A trabajar, ¿eh? Eso es, así Muy bien A ver, ¿ah? Muy bien, estupendo Eso es, estupendo Venga, vamos, chicas Ánimo No me puedo creer Que hayas conseguido entradas Para burlo entre bastidores Ni yo Ha sido gracias a un amigo Tuve el presumimiento De que os gustaría Sí A mí me encanta Disculpe Disculpe Sí La conocí en un restaurante Un amigo muy bien Un amigo muy bien Desde luego Desde luego es un modelo precioso Sí Esta es buenísima Vamos a bailar Vamos a bailar Oye, ¿qué es lo que estamos celebrando? Esto Esto Un bonito collard de perros El mejor Últimamente han estado adornando el cuello de una marguesa Todavía se siente su calor Seguro que no es el único tesoro que le ha sacado Eso me lo entregó encantada Del resto todavía no se ha enterado La he dejado durmiendo el sueño de los que están satisfechos Un ladrón y un mujeriego, señor Pero un gran ladrón y un gran mujeriego Tienes razón Amo a las mujeres Nunca tengo suficientes Y me gusta hacerles felices a todas Quiero haceros felices a todas ¿Cómo puedo hacerlo? Me encanta agradarlas, Duncan Es mi único objetivo en la vida Pensaba que tu único objetivo era robar sus joyas Ese es un objetivo secundario Mirad, ahí están los ladrones La marquesa acaba de echar en falta sus perlas Tienes razón ¡Alto! No sería un combate justo ¡Empezad a disparar! ¡Fuego! Les concedo 30 segundos para recargar ¿Qué opinas tú? 45 Está bien, 45 ¡Rápido! ¡Recarga! ¡Se nos van a escapar! ¡Vamos! Oye, creo que hay cuatro para mí Y dos para ti Al menos mis mujeres también patrullas armadas a por mí Pues a mí me gusta esto, le añade emoción a mi vida Y plomo a tu pellejo Salud Salud Duncan McCloud, recibiste mi invitación Desde luego, te presento a César Lo mismo yo Hola Maya Hola Richie, no tenía ni idea de que fuera a verte aquí Sí, es que soy un pequeño apasionado de la moda Oye, has estado estupenda, fantástica, increíble Has estado... Has estado maravillosa Yo soy César Y este es Duncan Hola Hola Sí, lo siento ¿Quieres que te invite a una botella de champán? Claro, pero es gratis Mejor entonces, te invito a dos Vamos allá Voy a echar un vistazo por ahí Monsieur Piton, très joli Gracias ¿Cómo le va a Gabriel Piton? Sigues complaciendo a las mujeres, ¿eh? Magnífico Gracias, gracias Voy tirando, Duncan Estás en forma, no tanto como yo, pero estás estupendo ¿No querrás apostar algo a que eso no te lo crees ni tú? Tengo un gimnasio particular en mi apartamento por si quieres entrenarte conmigo Es posible Piénsatelo Salud Salud Bien ¿Qué te cuentas? Espero que no se me notara demasiado nerviosa ahí fuera ¿Nerviosa? Si alguien debería estar nervioso, sin duda, soy yo ¿Por qué? Vamos, mírate bien, Maya Estás tan distinta ahora Solo espero haberlo hecho bien Una oportunidad como esta no se presenta todos los días ¿A qué te refieres? Era mi compañera de cuarto, Cynthia, la que tenía que haber hecho el pase Bien Pero ha tenido que irse de la ciudad y Piton me pidió que la sustituyera Y has estado magnífica Señor Piton, quiero que conozca a un amigo mío, Richie Ryan Sí, encantado de conocerle Casi todos lo están, tenemos que hablar del próximo pase Maya, ¿quieres que salgamos más tarde y comamos algo por ahí? Me temo que no podrá, tiene que venir conmigo a una recepción Maya Lo siento, Richie Quizá en otra ocasión ¿Nos vamos ya? He encontrado algo para mí Una cosa Menos mal, porque yo no he encontrado nada Ya están aquí Ahí está Sí, están todos Señor Piton, perdone Es que se mueve a Messie, Mademoiselle Soy un agente de la policía ¿Puedo hablar un momento con usted? La policía ¿Qué es todo esto? Hemos encontrado un cadáver Creemos que es el de Cintia Hanten Cintia Dios mío ¿Qué ha pasado? La asesinaron con un objeto punzante Y dejaron su cuerpo en un almacén del Senna No hemos podido localizar a su familia ¿Podría acompañarme ahora para identificarla? No, no, no lo sé Iré conmigo No será necesario Si no le importa, venir con nosotros Ese, ese tal Piton Me dio muy mala espina Desde el mismo momento en que lo vi ¿Quieres decir desde que empezó a no quitarle ojo a Mario? Richie, Piton y yo somos amigos Desde hace mucho tiempo Sí, pero tú mismo dijiste que ese tío era un ladrón ¿A dónde pretendes llegar? No lo sé No podría decir que es Pero no me fío de ese tío Escúchame Es un inmortal No te aconsejo que la tomes con él Conocías a Cintia desde hacía mucho tiempo Solo llevábamos dos meses compartiendo la habitación ¿Estaba saliendo con alguien? ¿Para qué quieres saberlo? Siempre curiosidad Estaba saliendo con alguien, ¿verdad? Sí, así es, pero nunca me dijo con quién Me imagino que sería un hombre casado ¿Qué relación tenía con Piton? ¿Qué quieres decir? ¿Que cómo se llevaban? Muy bien, que yo sepa ¿Sabes si quedaron alguna vez fuera del trabajo? Si lo hicieron, yo nunca me enteré Escucha, Richie Lo que haga el señor Piton no es asunto mío Sí, 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 lo sé Maya, alguien asesinó a Cintia Y es posible que Piton tenga algo que ver No, no lo creo Oye, Richie Ha sido un placer hablar contigo Maya Maya, por favor, escucha Si me necesitas No ¿Mal? ¿Qué? ¿Es un mal momento? No Bien ¿Tú entiendes a las mujeres? Algunas veces ¿Quieres decirme por qué se enamoran de los más impresentables? Si te refieres a Piton, no es precisamente muy difícil de entender, ¿no crees? Oh, perdóname por ser tan estúpido Ese hombre es un hijo de perra arrogante, egocéntrico y sin sentido del humor ¿Qué puede atraerles de él? Richie Es un imbécil y tú lo sabes Te enfrentas a un tipo que tiene 300 años de experiencia con las mujeres ¿De verdad crees que en eso consiste todo? ¿Y tú no? Maya, ya sé lo duro que ha tenido que ser esto para ti Pero solo quiero que sepas que creo que estuviste espectacular en el pase Nunca me había dado cuenta de lo especial que eres Eso solo lo dice para hacer que me sienta mejor No, yo jamás digo nada que no sienta Y creo que Cintia se sentiría encantada sabiendo que tú eres su sustituta Pero yo nunca pensé que... Lo sé ¿Puedo tomar esa copa ahora? Por supuesto «Puedo tomar esa copa» Es una pieza interesante, ¿verdad? ¿Qué? Sí, sí, es preciosa. Lo había olvidado. He quedado con alguien. Tengo que irme. Gracias por todo. Lo siento mucho. Lo comprendo. Lo encontré anoche en el apartamento de Pitón. Era de Cintia. Sí, ¿y? Que llevaba puesto el otro cuando la mataron. Se los regalaron por su cumpleaños. La policía me preguntó por él. Lo sabía. Bien, ahora sabemos que Pitón estaba con ella la noche en que murió. Pero le dijo a la policía que no la había visto. ¿Por qué les mentiría? Maya, ¿sabes bien por qué? Tienes que llevárselo a la policía. Pero Isi no significa nada. Si voy a la comisaría e interrogan a Pitón, mi carrera se habrá acabado. ¿No lo entiendes? Esta es mi oportunidad, Richie. Lo sé, pero Maya, si fue él el que se la cargó, entonces lo estarás protegiendo. ¿Qué contestas a eso? Solo es un pendiente. Tienes razón. No es suficiente. Gracias. 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 Ah, ahora no es un buen momento. Más tarde. Sí. Ahora no es un buen momento. Encantado de volver a verte No se lo va a creer ¿Qué estás haciendo aquí? Andaba un poco corto de dinero y me hicieron una oferta que no podía rechazar ¿De qué estás hablando? Los diseños, querían los diseños de su colección de otoño ¿Quién quería los diseños? Los tíos Los tíos, ya sabe ¿Qué tíos? Los tíos de las narices ¿De qué estás hablando? De los imitadores Me dijeron que cancelarían mis deudas de juego si los robaba No te creo Se lo juro ¿Y si no hubieras venido a robarme los diseños? ¿Qué te habrían hecho? Solo romperme las dos piernas Seguro que lo hubieras preferido Usted la mató, ¿verdad? Es un hijo de perra ¿Has terminado ya? Con esto sí ¿En qué demonios pensabas? Es que en todo el tiempo que llevas a mi lado no has aprendido nada Dame un respiro Él asesinó a esa chica Voy a ir a la policía ¿A decirles qué? Que encontraste un pendiente así que decidiste entrar en su apartamento y le prendiste fuego De acuerdo, de acuerdo, vale Admito que no parece muy normal Es genial, es estupendo ¿Qué demonios se supone que debo hacer ahora? Ya has hecho bastante, Richie Pitón nunca ha durado tanto tiempo sin cortar unas cuantas cabezas Quiero que le dejes en paz ¿A dónde vas? A hablar con él Tu amigo me ha causado un montón de problemas Piensa que yo maté a Cintia, ¿verdad? ¿Lo hiciste? McCloud, tú me conoces No has contestado a mi pregunta Tú has matado ¿Crees que hay cosas por las que merece la pena matar? No por cosas No por pertenencia ¿Qué me dices de la belleza? De la belleza inmaculada e intemporal De la perfección ¿No matarías por eso? La vida es hermosa Aquella chica era hermosa Sí, lo era Pero su belleza era transitoria Oye, solo la estoy utilizando como un ejemplo Pensaba que lo habías comprendido Lo comprendo Ahora quiero que tú comprendas ¿Qué? Que estás en deuda conmigo ¡Ah! 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 Tengo que irme. Quédate, Duncan. De acuerdo, vuelvo enseguida. No, ¿a dónde vas? Has robado el collar. El que estuviste admirando en la fiesta. Te pedí que no lo hicieras como un favor especial a un amigo. Perdona, era muy tentador. ¿Por qué no saliste corriendo? Evito los duelos, Maclau, pero nunca los rehuyo. No he venido por tu cabeza. Ni yo me he quedado por la tuya. ¿Quieres que devuelva el collar? La duquesa era una amiga muy especial. También es muy rica, no lo echará de menos. Ah, el famoso sentido del honor de Maclau. Por principios. Yo también tengo principios. Y el primero de ellos es que nunca renuncio a lo que previamente he adquirido. Ahora diseñas vestidos para gente acaudalada. Un hombre con tu talento no necesita robar. No necesito nada de estos idiotas, Maclau. ¿Tú luchas por los ricos? Yo creo para ellos. Yo lucho por mis amigos, como tú bien sabes. ¿Y qué recibimos a cambio tú y yo de nuestros ricos amigos? Las migajas de sus mesas. Jamás renunciarían a sus posesiones más valiosas. Considero que la amistad es la posesión más valiosa de todas. Que todos los dioses nos protejan. Habla en serio. Muy bien. Entonces te dejo la amistad de la dama y me llevo su collar. ¿Por qué ese collar? En el baile de esta noche había una docena de mujeres con joyas más caras. Más grandes y caras. Pero ninguna tan perfecta. La duquesa no vivirá eternamente. Podrás volver a robárselo a sus descendientes. Soy un alma paciente, Maclau. Pero con mi suerte, seguro que también trabarás amistad con sus herederos. No, le he cogido bastante aprecio a ese collar. Tanto aprecio como el que tendrás por tu cabeza cuando la pierdas y tratas de impedírmelo. Que así sea. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Qué pérdida para generaciones de mujeres que aún no han nacido! ¡Ah! ¡Qué pérdida para generaciones de mujeres que aún no han nacido! ¡Ah! ¡Me quedan tantas cosas por crear! ¡Tantos vestidos preciosos! ¡Es una tragedia! Tu modestia es muy conmovedora, Gabriel. ¿Dónde está el collar? ¡Adiós, amado mío! Te aconsejo que salgas del palacio. Le presentaré tus excusas a la duquesa. Eres un hombre de principios inquebrantables, Maclau. Y tú, eres un idiota. Pero muy dotado. Pitón, tienes talento para hacer que las mujeres se vean y se sientan hermosas. Y aún más, las haces felices. Es un talento que siempre he admirado. Voy a devolver el collar. Maclau. Esto significa que estoy en deuda contigo. Sí, supongo que sí. ¿Arriesgarías tu vida y me retarías por un mortal? Me temo que sí. Sí es necesario. Pero no lo será, ¿verdad? Estoy en deuda contigo. No le haré ningún daño al muchacho. Soy Duncan Maclau del Clan Maclau. Y yo soy Connor Maclau. Del mismo clan, pero de otra rama. No conozco a nadie que se haya decapitado a sí mismo. ¿Pasarás a la historia? Solo quería ver cómo se sentía uno. Claro. ¿Y qué tal? Está bien. Muy bien. Creo que podría acabar cogiéndole el tranquillo si alguien me enseñara. Richie, ni lo sueñes. Oh, vamos. Tú eres el que siempre me dice que tengo que aprender a defenderme, ¿no es cierto? Lo es. Te voy a dar una breve lección y lo dejaremos. Bien. Anda, dame eso. ¿Sabes cómo se enfrenta uno a un inmortal? ¿Con tu astucia y habilidad? Sacas una pistola y le disparas en el pecho. Luego le vuelves a disparar una y otra vez. Y cuando se levante... ¿Le vuelves a disparar? No. Sales pitando. ¿Mueves esa? Ah, vamos. ¿Se la vi? Yo lo cojo. ¿Diga? ¿Richie? Sí. Ya sabes quién soy. Ah. Si quieres volver a ver a tu novia, ven a mi estudio tú solo. Oiga, no le haga... Si veo a alguien más, ella morirá. ¿Quién era? Se han equivocado. Escucha. Tengo que irme. Sí. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Gracias. Muchísimas gracias. Es usted muy amable. Se lo agradezco mucho. Ya hemos llegado. Gracias. ¿Necesita que le ayude? Oh, gracias, señor. Muchas gracias. Gracias. Se lo agradezco. Gracias. 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 ¿Qué fianza? Gracias. 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 Desgracia. No podemos hacer nada. No te preocupes. Seguro que el cocinero es francés. No podéis dejarme. Pensándolo bien. Aquí estarás más seguro. ¿Y qué pasa con Pitón? Pitón ha sido magnánimo. Podría haberte matado. Esa malla a la que va a matar. ¿Qué quieres decir? Está con Pitón. Sabe que ella encontró el pendiente. Se hace tarde. Tengo que marcharme a casa. Paciencia. Ya termino. ¿Qué es esa historia sobre un pendiente? Nunca me has dicho una palabra. Lo encontré la otra noche. No le dije nada porque no pensé que me iba a matar. No sabía que tuviera importancia. ¿Se lo contaste al chico? ¿Cuántas cosas te contó Cynthia de nosotros? Ninguna. Yo no lo sabía. Qué pena. Ahora lo sabes. Usted la asesinó. No te hagas la sorprendida. Sospechaste de mí siempre. ¿Por qué? Tuvo mala suerte. Como tú. No se lo diré a nadie. Por favor. Se lo juro. Puede confiar en mí. La confianza es algo muy frágil. ¡Maya! No se acerque. Siempre recordaré lo bella que eras. ¡No! Una gran entrada. Siempre has puesto énfasis en el drama. Maya, sal de aquí. Tessa te espera en el coche. Somos amigos, McCloud. No. Ya no. ¿Sabes lo que se dice? Que romper resulta difícil. No sé. No sé. Que romper es una ropa. No, no. 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 Se ha largado a Montecarlo con un piloto de Fórmula 1. No te preocupes, volverá. ¿Lo crees en serio? No, en serio no. Trataba de consolarte. No, no. No, no. No, no. No, no.